Bueno y hoy en Viva La Mañana vamos a conocer a un joven que está recorriendo diferentes países desde Argentina a Buenos Aires. Hoy está aquí en Guatemala y va para Canadá. Vamos a conocerlo y a platicar con él. Él es Adrián Sánchez Valero. ¿Cómo estás? Hola. Bueno, estoy muy bien. Cuéntanos, ¿por qué decidiste hacer este recorrido? Este recorrido lo quería hacer hace mucho tiempo, dos años antes de salir de Buenos Aires. Hoy mismo hace ocho meses que estoy viajando y la idea era de juntar Buenos Aires hasta Montreal que son dos ciudades donde he vivido. Entonces, antes de volver a mi país de origen que es Francia era hacer como todos los países que me faltaron entre esos dos países. Y vienes solito en tu combi. Cuéntanos cómo es la experiencia de manejar en carro. Son largas distancias, ¿verdad? Entonces cuéntanos un poquito eso. Bueno, en realidad estoy viajando solo, pero siempre tuve amigos. Al principio tuve mi novia que viajó conmigo y que va a volver para terminar el viaje conmigo. Entonces como que es toda una aventura y... pero siempre encuentro gente. Entonces no me siento solo para nada. Es como una experiencia increíble conocer toda esa gente. Más que los paisajes, más que todo lo bonito que se puede ver. Es como... como la gente te puede recibir en su casa. Es increíble todo esto. ¿Y desde qué fecha estás haciendo este recorrido? Entonces salí el 3 de febrero, hace 8 meses y como que el día de mis 30 años. Mi cumpleaños para no estar triste, 30 años. ¡Ay, qué fecha! Pero no, voy de viaje y así salgo ese día. ¿Y qué fecha tienes destinada para llegar a Canadá? La idea es llegar un poco antes de la Navidad, porque tengo como toda mi familia que me está esperando allá para pasear las fiestas. Entonces sí o sí tengo que estar allá en Montreal en diciembre. Y me imagino que te han pasado muchísimas experiencias en todos estos países que has estado. Cuéntanos tal vez alguna anécdota. Bueno, tengo una historia que me pasó como cuando estaba en Ecuador. Llegué, estaba un poco perdido, cansado y me estacioné en una calle y a la mañana siguiente toda la gente salió de su casa para ofrecerme para desayunar, si quería una ducha, un baño, que es lo que me falta en realidad en mi casa. Y bueno, era como increíble ver como la gente puede ser muy amable, muy buena para alguien que no conoce. ¿Y cómo te han recibido aquí en Guatemala? En Guatemala puedo decir que me recibieron muy bien. Es que justamente hice una entrevista en Costa Rica y recibí un mensaje de una persona que vio el reportaje y me dijo cuando vas a pasar por Guatemala si necesitas cualquier cosa. Y entonces me quedé con esa persona una semana y fue muy bonito conocer gente que es local y para conocer más que todo las cosas que no se pueden hacer. ¿Y qué lugares has conocido de Guatemala? De Guatemala por ahora no conozco mucho, mucho, pero fue hasta Antigua y también el lago Atitlán. Y bueno, en Guatemala, sino la ciudad, hice como el visitour también y he recorrido la ciudad, la parte histórica y bueno, tenía algunas cositas arregladas con el carro de mecánica. Entonces aproveché de este momento aquí para hacerlo. ¿Cuándo te pensás ir? En realidad me voy mañana para el norte, quiero ir hasta Cobán, Champéy, después Tical, toda esa parte y después seguir para Belice y México. Bueno, ¿y por qué quisiste ponerle el caracol amarillo a tu combi? El caracol amarillo es como porque ese carro no va muy rápido, entonces como el caracol me parece bien y también el caracol tiene su casa y bueno, eso es mi casa, entonces como que sentí que este animalcito era bien parecido a mi viaje. ¿Y dónde las personas pueden saber de ti? ¿Vas a estar publicando diferentes fotos de tus viajes, videos, etcétera, para que la gente te pueda seguir? Claro, me pueden seguir, tengo una página web que se llama lecaracoljaune, que significa amarillo en francés, punto com, lecaracoljaune.com y si no hay una página Facebook también con el mismo nombre que hay que poner lecaracoljaune y ahí se puede encontrar todas las fotos del viaje, lo que cuento, las entrevistas seguramente y todas esas cosas. Ok, muchas gracias Adrián por hacernos saber de que estás aquí en Guatemala, ha sido un gusto estar compartiendo contigo, muchas personas te están viendo a través de Viva la Mañana y nosotros seguimos con más de este programa, soy Ceci Albury.